Cuando Ezequiel profeta Cumpliendo su misión Al valle de los muertos fue misión Triste la situación Llegando a la estación De huesos lleno el campo se encontró Le dijo hijo del hombre Vivirán estos huesos Oh señor Jehová tú lo sabrás Para mí es imposible Para ti es muy posible Y desde el pulpito empezó a exclamar Huesos secos oí La voz de Jehová Poneos en pie y decir Lo que os dirá Deja la vieja profesión Recibir la salvación En el campo habéis estado mucho ya Para ellos era raro Y mensaje era muy claro Arrepentidos al señor Servir Habrá restitución Cuando haya solución Entonces carne empezó a aparecer No podéis progresar No podéis progresar Sin dejar de pecar La piel los empezó a cubrir Y la congregación Con gran consternación Atenta estaba al escuchar Huesos secos Huesos secos oí La voz de Jehová Poneos en pie y decir Lo que os dirá Deja la vieja profesión Recibir la salvación Que en el campo habéis estado mucho ya Como un gran batallón Más sin respiración Pues faltaba el espíritu de Dios Ezequiel predicaba Y nunca desmayaba Diciendo ven paloma celestial Cuatro vientos soplaron Y al pueblo arrebataron Los huesos secos revivieron ya Oh pueblo de Israel Hoy vivirás con él Y para siempre tu alma vivirá Huesos secos oí La voz de Jehová Poneos en pie y decir Lo que os dirán Deja la vieja profesión Recibir la salvación Que en el campo habéis estado mucho ya Música 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 Cántale la maravilla Que en el campo habéis estado mucho ya Que en el campo habéis estado mucho ya Música Como allá en el campo habéis estado mucho ya Yo soy sangre germesí Música Cantaré la bella historia Música De Jesús mi salvador Música Y con santos en la gloria Música 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 Cristo vino a rescatarme Música 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 Mis heridas y dolores Música El Señor Jesús sanó Música El río de la muerte El Señor me guardará Es un amor tan fiel y fuerte que jamás me dejará Cantaré la bella historia De Jesús mi salvador Y con santos en la gloria a Jesús daré lo ¡Gracias!